Eres mi padre querido Siempre has estado conmigo Muchas veces no hablas Con tu mirada yo entiendo Eres el sol de la casa Si te vas todo se apaga Sé que soy tu sacrificio Sin embargo me dices que me amas Comandante jefe de la casa Soldado soy de tu batallo Y el favorito de este niño Papá tú eres mi campeón Comandante jefe de la casa Soldado soy de tu batallo Y el favorito de este niño Papá tú eres mi campeón Eres mi fiel amigo Tu adreñe lo llevo conmigo Me parezco a mi madre Tu carácter lo llevo en la sangre Eres el sol de la casa Si te vas todo se apaga Se que soy tu sacrificio Sin embargo sin embargo Sin embargo me dices que me amas Comandante jefe de la casa Soldado soy de tu batallo Eres el favorito de este niño Papá tú eres mi campeón Comandante jefe de la casa Soldado soy de tu batallo Eres el favorito de este niño Papá tú eres mi campeón Extraño tu compañía Me hace falta tu amor Y entiendo como te sentía Cuando el dinero faltó Pero Dios es bueno Pero Dios es bueno Pero Dios es bueno Con los hombres valientes Como vos Comandante jefe de la casa Soldado soy de tu batallo Eres el favorito de este niño Papá tú eres mi campeón Comandante jefe de la casa Soldado soy de tu batallo Eres el favorito de este niño Papá tú eres mi campeón ¡Suscríbete al canal!